Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Tarde se Mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 1450M de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde. Un programa alternativo que se archiva en cuanto terminamos para revisitación en progresosemanal.com la revista electrónica bilingüe que edita Álvaro Fernández de forma integral cada jueves. También en lanochesemueve.us o us, si usted lo prefiere en español, la dirección electrónica del programa, como siempre, contacto arroba lanochesemueve.us. Muy importante es la presencia en tiempo real sin ninguna interferencia a través de frecuenciard.com. Frecuenciard.com, desde cualquier servidor de internet, incluso desde un teléfono celular, usted puede acceder en este mismo momento sin esperar a los archivos, a la tarde se mueve, esté en el lugar que esté en el mundo y sin ninguna interferencia, repito. Hoy es martes 2 de octubre del año 2012. Les advierto que va a ser un programa candente. Se los adelanto. Va a haber tópico candente esta tarde. Ha aparecido un artículo más. Yo ayer hablaba de lo que se monta en la prensa, en la matriz mediática que se intenta a raíz de las próximas elecciones en Venezuela. Y acaba de salir un artículo que yo quiero comentar con usted. Está en la versión electrónica del periódico. Se titula Derrota de Chávez. Podría promover cambios en Cuba. Lo firma Tamayo. Pero lo voy a comentar después de comerciales. En este artículo participa Arturo López Levy. Y lo llamé por teléfono y discutí con él. Y accedió a discutir sus puntos de vista en este artículo conmigo ahora aquí en la tarde se mueve. Vamos a la primera pausa comercial. Vamos a contactar a López Levy y regresamos. Con esto que promete ser, con el debido respeto, promete ser un debate caliente. Un placer estar contigo de nuevo y con la audiencia. Los mejores saludos. Acaba de aparecer un artículo en la versión electrónica del Herald, firmado por Juan Tamayo, cuyo titular es Derrota de Chávez podría promover cambios en Cuba. Ese es el titular del artículo del señor Tamayo. Yo en el día de ayer expresé mi opinión, mi análisis, sobre lo que están haciendo los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos y fundamentalmente en esta ciudad, saturando la atmósfera, creando una matriz de opinión que dé la percepción de que realmente Capriles será el ganador y que entonces Chávez no reconocería la victoria de Capriles y eso dejaría unas bases preparadas para crear controversias y desórdenes alrededor del proceso electoral. Y digo que es una matriz de opinión porque no hay un minuto o una hora del día, desde hace ya meses, esto comenzó desde febrero, en que no aparezca en la prensa de Miami y en estas últimas dos, tres semanas, ya es una cosa totalmente desbocada, una opinión, un artículo, una información que no esté totalmente condicionada a generar ese tipo de percepción en el lector, en el televidente o en el oyente. Esto se ha incrementado, de hecho, Juan Tamayo, que siempre trabaja hacia la línea de Cuba, también se ha enfocado hacia el tema de Venezuela y en esta ocasión, en este artículo de versión electrónica, que ya está en el Nuevo Geralt, pues lo que hace es precisamente vincular ambos temas. Tamayo hace un grupo de afirmaciones, sin embargo, a mí lo que me llama la atención, por lo cual invité a Arturo López Levy, es el hecho en que algunas afirmaciones que aparecen en el artículo que se atribuyen o se entienden que las ha dicho Arturo López Levy, con respecto a lo que sucedería si no ganara el presidente Chávez. La primera afirmación que, en mi opinión, se le atribuye, dice textualmente que una victoria de Chávez el domingo en unas elecciones reñidas podría impulsar a Cuba hacia la moderación. Y se lo atribuye, porque usa la palabra dijo, dijo Arturo López Levy, ex analista del gobierno cubano, dice Tamayo, que ahora enseña en la Escuela de Estudios Internacionales Joseph Korbel, de la Universidad de Denver. Esa frase de que impulsaría a Cuba hacia una moderación es suya, profesor López Levy. Bueno, yo le contesté un cuestionario que me envió el periodista Juan Tamayo sobre las elecciones en Venezuela, y especulamos sobre los posibles escenarios. Yo no recuerdo haberle dicho, incluso tengo delante de mí lo que mandé, algo sobre esto de la moderación. Hay otras frases que él pone entre comillas, y que son efectivamente mías. Yo incluso partí de la idea de que lo más probable era una victoria de Chávez, que incluso no me atrevía a decir elecciones, cuán reñidas iban a ser esas elecciones. Me parece, creo que ese elemento que tú has hecho, al inicio es importante, porque puede ser que esa campaña mediática que hay allí y que tiene lugar. Yo no dudo que eso exista. En mi opinión, y es lo que he visto por la mayoría de las encuestas, todo indica que el presidente Hugo Chávez sale como favorito. En la mayoría de las encuestas incluso, tiene ventaja de más de siete puntos sobre el candidato Enrique Caprilli. Eso más o menos fue el escenario a partir del cual yo hice mi reflexión. O sea, vamos por parte, Arturo, vamos por parte. Entonces, esta afirmación que le atribuye el periodista Juan Tamayo a usted, donde dice que impulsaría a Cuba hacia una moderación, esa frase literal no es suya. Aunque Tamayo no es suya. Literalmente, literalmente no es mía. Literalmente no es mía, pero sí puede inferirse en cosas que yo dije, por ejemplo, sobre la diversificación económica, que sería una urgencia mayor en el entendido de que yo asumo de que la oposición va a tener un mejor récord, una mejor participación, una mejor votación que en las ocasiones históricas anteriores en las cuales se ha enfrentado al presidente Chávez. Eso, a lo mejor él piensa eso y yo hablo también. Vamos por parte, porque a mí, mire, mire, profesor López Levy, yo hablo claro y preciso. Para mí, el periodista Juan Tamayo es un embustero, es un manipulador y es alguien al servicio de las peores causas de esta comunidad y de América Latina. Esa es mi opinión, le he dicho siempre y la repito. Yo quiero precisar la suya, porque usted ha sido parte de este programa y yo quiero precisar la suya, no lo que diga Juan Tamayo. Usted nunca dijo a Juan Tamayo que las elecciones en Venezuela podrían llevar a Cuba hacia una moderación. ¿Esa frase es una mentira de Juan Tamayo o es una verdad? Más allá de que se infiera o no se infiera. ¿Textualmente es verdad o es mentira de Juan Tamayo? Yo textualmente no le dije eso. Entonces, ¿mentira de Juan Tamayo? Bueno, yo le digo, habría que ver la interpretación. Más allá de interpretaciones. Literalmente. Muchas veces cuando uno da entrevistas a medios, los periodistas cortan parte de la frase, toman una paráfrasis para decir lo que ellos interpretan como el sentido. Pero yo incluso no entiendo bien qué quiere decir un impulsar hacia la moderación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso es una cuestión que él debería... Si quieres que él te explique a ti la interpretación... Pero el problema es que él se la está atribuyendo a usted. Bueno, yo te digo, las partes que él me pone, entre comillas, a mí, es exactamente lo que yo dije. Esa parte que él no está entrecomigada no es exactamente así como yo se lo dije. Bueno, entre las frases que aparecen, entre comillas, dice Juan Tamayo, en otra frase, que La Habana debería de establecer, y ahora abre comillas, relaciones más fluidas, cierra comillas, con todas las fuerzas políticas del país sudamericano. Bueno, se refiere a Venezuela, abre comillas, más allá de sus lógicas preferencias ideológicas, cierra comillas, y dice él entonces, señaló López Levy en correo electrónico al nuevo Herald. Mi pregunta sobre esa frase. Yo le voy a decir como yo lo interpreto. Los amigos de la revolución cubana quieren que gane Chávez, y los enemigos de la revolución cubana quieren que pierda Chávez. Los enemigos de la revolución cubana son los mismos enemigos de la revolución bolivariana que encabeza el presidente Chávez, y quieren que pierda Chávez. Y los enemigos de la revolución bolivariana también son los enemigos de la revolución cubana. Y ven un efecto dominó, un efecto carambola, entre si Chávez pierde, cómo influiría o cambiaría eso en Cuba. ¿Usted qué disquisición hace al respecto de eso? Bueno, en primer lugar, yo nunca he adoptado ese criterio del efecto carambola, ni se lo diría al periodista Juan Tamayo, ni lo he planteado nunca. Al contrario, lo que siempre he dicho es que Cuba sobrevivió la destrucción del campo socialista con un impacto mayor en la estructura de comercio exterior, la relación política, la relación económica cubana, y no sucumbió. Así que a mí me parece que, obviamente, una derrota chavista podría tener un impacto negativo en Cuba, pero no es mi opinión de que vaya a colapsar el sistema cubano, ni mucho menos. ¿Usted recuerda cuando en Nicaragua el presidente Daniel Ortega perdió las elecciones con Violeta Chamorro? Sí, claro. ¿Usted recuerda que eso haya tenido algún impacto? O sea, que los cubanos hayan dicho, bueno, ahora como perdió Ortega tenemos que cambiar nuestra línea de dirección, porque mira lo que le pasó a Ortega en Nicaragua. ¿Usted recuerda que haya pasado algo así en Cuba cuando perdió Ortega con Violeta Chamorro? Mira, el mundo, eso no pasó, pero también la relación es diferente. La relación Cuba-Nicaragua es una relación diferente a la relación que hay con Venezuela en términos, por ejemplo, de la relación energética, el superávit que tiene Cuba actualmente en el comercio de servicio, a partir de la presencia en Venezuela y otros países del ALBA como parte del acuerdo de comercio, de médicos, trabajadores sociales, maestros y otro tipo de trabajadores. Así que esa relación es diferente. A mí me parece que esa analogía no es válida. A ver si esta otra, espérese, a ver si esta otra le parece válida, profesor, porque hay otra analogía. La más importante era la de la Unión Soviética. Ok, o sea, Cuba... La Unión Soviética no pasó nada. Eso iba. Cuba perdió el 70% de sus exportaciones. Ningún país en el mundo hubiera podido soportar la pérdida del 70% de sus exportaciones. Antes había perdido al triunfo de la revolución y sin tener los acuerdos que consiguió después con el mundo socialista. Al principio la revolución pierde un altísimo por ciento porque Estados Unidos le impone un grupo de sanciones a Cuba sin que Cuba todavía tenga relaciones con otros países. Usted recuerda que haya cambiado o que haya decidido o que haya hecho un diferendo en el rumbo de la revolución cubana esos dos hechos anteriores que ya no tendrían que ver con Nicaragua, sino con relaciones incluso más profundas o, digamos, de mayor rango comercial que las actuales con Venezuela. Mira, yo creo que no varió ni la esencia del sistema político cubano ni el proyecto político originado con la revolución del 59. Obviamente la desaparición del campo socialista tuvo importantes implicaciones en la forma en que ese proyecto se manifestó a partir del año 92. La reforma constitucional del 92 yo creo que tiene que ver con el cambio a un mundo cambiante, con el ajuste a un mundo cambiante y otras circunstancias. Eso es lo que te puedo decir a ese respecto. En relación a la frase que tú acabas de citar, yo en el correo que le pasé a Juan Tamayo, y es un punto de vista que tengo, es que en la elección actual la oposición venezolana ha tratado de moverse al centro buscando atraer el llamado chavismo light o los sectores que se han llamado como los ni-ni, se le dice ni chavistas ni opositores. Y como parte de eso ha habido una proyección de políticas exteriores en la cual el tema Cuba, a diferencia de la posición dura tradicional que todo el tiempo se refirió a Cuba y al ALBA con hostilidad, en este nuevo discurso Capriles fue más moderado y ha dicho que Venezuela seguiría formando parte tanto de los mecanismos del ALBA como del mecanismo de integración con Cuba. A mí me parece que eso es un elemento importante a tomar en cuenta, que esa diferencia que existe entre lo que es el antichavismo duro y esa proyección hacia el centro pudiese abrir oportunidades y retos para la diplomacia cubana en un escenario postelectoral. Te llamo la atención de que las elecciones, yo he oído tu programa de ayer y un tema importante es que las elecciones no son concurrentes, esta es una elección presidencial solamente y hay una elección parlamentaria en diciembre. Cuyo resultado de esta elección va a repercutir en la próxima elección. A eso es a lo que yo me refería. Yo sé que no son concurrentes. Si lo dije ayer mal, me refería a que tendría influencia. Pero déjeme volver y déjeme ser sincero con usted y con la audiencia. Porque si yo le hablo con sinceridad a Posada Carriles, ¿cómo diablo no le voy a hablar con sinceridad a cualquier otro? Y si yo hablo con sinceridad, yo le voy a hablar con mucha sinceridad. A mí me parece, cuando yo oigo este tipo de declaración de usted, a quien yo considero una persona, no por los títulos académicos que le den a Estados Unidos, que sí conoce la realidad cubana, porque la vivió y la vivió desde dentro, porque estudió, porque conoce sus instituciones. A mí me parecen algunas declaraciones suyas de un elitismo tal que me parecerían propias de un Tomás Bilbao. De un Tomás Bilbao que sabe de Cuba, lo que sé yo, de la isla de Creta, o lo que sé yo, de la poesía de Pericles, que es absolutamente nada. O sea, me parece ingenuo escuchar de alguien que conoce Cuba, como lo conoce usted, usted conoce bien Cuba, porque usted vivió en Cuba, usted trabajó en Cuba, se formó en Cuba, y entiende a Cuba y visita Cuba. A mí me parece que escuchar de usted me causa sensación ver que usted crea que realmente Cuba va a aliarse, por ejemplo, a Capriles, que me parece un gran hipócrita, porque un día dijo que era antiimperialista, el otro día, esta semana, al otro día que se iría en el alba, y después que el asunto del petróleo cambiaría dentro de las mecánicas y dinámicas de Venezuela en su política exterior, y que Cuba esto, y que le explicaría Raúl Castro. A mí me parece ingenuo que alguien piense, a mí esa es mi opinión, con todo respeto, que alguien piense que Cuba va a establecer nexo con una persona así. Una persona así que le recuerdo, que además ya en lo personal, formó parte, cuando el golpe de Estado contra el presidente Chávez, en abril de principio del año 2000, 2002, 2003, formó parte de quienes asaltaron a la embajada cubana. Capriles entró a la sede diplomática de Cuba en Caracas, violando todas las regulaciones internacionales, y evidentemente solidarizado con los golpistas. En la época en que George W. Bush amenazaba al mundo, que Otto Reich era el consejero de Seguridad Nacional, y que Roger Noriega también estaba en la misma patota de los que estaban por el derrocamiento de Chávez. A mí me parece ingenuo que eso lo diga alguien, un iluso, un inverbe en el tema cubano, un ignorante como Tomás Bilbao del Cube Study Group. A mí no me extraña, que lo diga usted si me extraña. Bueno, mire, Mundo, para empezar, yo nunca he hablado de una alianza, fíjate que en lo que dije, que incluso lo cita el periodista Tamayo, yo hablo de que, salvando las lógicas preferencias y lógicas, cuando hablamos de alianza, hay una alianza que tiene obviamente preferencia de ese corte entre el Partido Comunista de Cuba, el liderazgo cubano, y el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y el liderazgo chavista. Dicho esto, a mí me parece que, incluso te lo digo, yo estoy muy orgulloso de mi formación en Cuba, y de haber aprendido ahí, y trato de siempre estar atento a leer incluso la prensa de Cuba, y ir a Cuba y mirar y todo eso, me parece que eso es importante. Las opiniones sobre Tomás, yo no voy a, como siempre, a participar en eso. Ahora, siempre también he tratado, y no sé si has notado que eso también es una continuidad de mi trabajo, siempre he tratado de pensar desde mi propia perspectiva, que es una perspectiva nacionalista, no comunista, lo que yo creo son los intereses nacionales de Cuba, y la mejor proyección a esa identidad nacionalista. Entonces, en ese sentido, para mí me parece que hay que tener claro las alianzas ideológicas que hay, y los intereses nacionales que hay, que son de fortalecer esa integración entre Cuba y Venezuela, darle un contenido lo más amplio posible, y si hay fuerza dentro de la oposición, que se manifiestan positivamente en torno a los componentes de esa integración, como la presencia de médicos y maestros, yo creo que hay, por lo menos que reconocerlo, y hacer lo posible por explorar esas vías, independientemente de las preferencias ideológicas y de las alianzas que existen. Yo estoy de acuerdo que tú tienes otra visión y otra proyección, y por eso yo no me considero ni ingenuo, ni a la persona que diga, esto que yo estoy diciendo es una persona de esas características. La razón está en las matrices ideológicas, que en mi caso son nacionalistas, que guían mi análisis, y yo creo que ese enfoque normativo por el cual uno empieza, es importante a tenerlo en cuenta. Esta frase entre comillas también, que se le atribuye Juan Tamayo, usted dice, elecciones, o sea que el hecho de las elecciones estas en Venezuela traería a Cuba elecciones más competitivas en Cuba. ¿Qué quiere decir usted con eso? No, no, yo no digo que pueda traer nada, puede traer a Cuba elecciones más competitivas que no sean las elecciones del pueblo cubano. Tamayo dice, ya que ahora no tengo la cita delante de mí. Yo la tengo, se la leo, se la leo, se la leo. Dice, y las competitivas elecciones venezolanas podrían incluso ayudar a promover con el tiempo, abre comillas, elecciones más competitivas en Cuba, cierra comillas, agrega López Levy. Esa es la cita textual que le hace Tamayo a usted. Mira, lo que yo dije, porque incluso también lo tengo yo aquí, yo dije que crea apetencias, de comicios más competitivos en Cuba, con posturas, propuestas y candidatos que pongan formas diferentes de gestión. Eso es lo que recuerdo que he dicho sobre este tema. Y también, esta es parte de lo que también he dicho, yo creo que en Cuba estamos en la presencia de una transición intergeneracional, tanto a nivel de la sociedad como del liderazgo cubano. Hay modelos de izquierda en América Latina, donde hay un nivel mayor de competitividad política, que en el caso de las elecciones del poder popular cubano, e incluso yo me refiero que el colorido y diferencia que se refleja en la Asamblea Nacional Venezolana, y por ejemplo, el intento del presidente Chávez, que lo ha dicho, que él quiere llegar a sectores de clase media, incluso a los sectores más ricos, con una plataforma multiclasista, es diferente del tipo de proyección que tenemos en Cuba. En un contexto, incluso se lo dije así a Juan Tamayo, que en ausencia de una política de acoso como el embargo, modelos de este tipo se convierten en modelos más atractivos, puesto que también desde la perspectiva mía, la justificación fundamental del modelo unipartidista cubano está en la existencia de condiciones de acoso y hostilidad externo asociadas a la política exterior de los Estados Unidos. Pero nada de eso lo cita Tamayo, usted... Bueno, yo te lo digo que yo se lo dije a Tamayo, y esto, si tú, como mismo yo confío en tu sinceridad, yo me imagino que tú confíes en la mía. No, no, yo le dije... Te lo puedo citar a ti. No, pero usted se da cuenta, usted se da cuenta lo que hacen los medios cuando tratan... Miren, los medios tienen una forma de trabajar, y esto es muy simple de explicar. Mire, en un artículo como esto, para poner un ejemplo que hablaba yo hace un ratito con un amigo mío, un artículo de esto, agarra usted a Otto Reich, y para poner un ejemplo contrario, agarra Michael Moore. Ya usted tiene armado el artículo. Si lo quiere es poner dos opiniones bien contrapuestas. Otto Reich y Michael Moore sobre el mismo tema. ¿Qué hacen ellos para hacer el rollito de primavera de la mentira? Buscan lo que ellos puedan manejar como comodines, que no le altere el sabor al plato, que el plato no se altere el sabor. Buscan los comodines. Usted se da cuenta que Juan Tamayo ha cogido su declaración, que fue más amplia, más explícita, para usarla como comodín en su artículo. Y cuando digo Juan Tamayo, digo esa prensa establishment, que lo que hace es eso, utilizar gente como comodín. ¿Para qué? Para que no se altere el sabor del plato. Mira, lo que yo digo es lo siguiente, te lo voy a citar textualmente. En Cuba se afianza el criterio que en ausencia de una política de acoso, como el embargo, un reconocimiento de la pluralidad, al menos al estilo de Venezuela, sería un lógico desarrollo. Eso es exactamente lo que yo dije, complementando eso, de que creaba apetencia de comicios más competitivos. Yo creo que en Cuba los comicios en Venezuela son más competitivos que en Cuba. Y por eso es que, establezco esa comparación, pero me parece que lo que tú dices es digno de la mayor atención. En lo personal, yo soy profesor universitario. Cuando me llaman a hacer una entrevista, trato de darla. Cuando me sienta manipulado, tomaré distancia de aquel que lo hace. Yo me hago responsable de lo que yo digo, no del enfoque general del artículo. Incluso te digo, mi premisa es que se va a producir una victoria chavista, en la cual la oposición va a cerrar brecha. Ni siquiera estoy hablando de una elección que se defina por dos, tres puntos, ni mucho menos. Pero sí creo que el movimiento, el pivot hacia el centro del candidato Caprile, tú lo ubicas a nivel retórico, yo creo que es más conveniente que el tipo de política que aplicó la oposición de cuestionar la presencia de Venezuela y eso. Lo que a mí me parece es que todo eso es muy hipócrita. Esa es mi opinión. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Este título de derrota de Chávez podría promover cambios en Cuba? Por supuesto que eso es un título de Tamayo o de Editor-Jef. Déjeme hacerle una pregunta. Y es una pregunta que se la haría a cualquiera, a mí cualquiera que me haga la pregunta que quiera. Ahora, suponiendo que usted, profesor, fuera venezolano, suponiendo que usted fuera venezolano, para que no me diga yo no soy venezolano, ni yo voto. Suponiendo que fuera venezolano, ¿usted votaría por Caprile o por Chávez? Bueno, el mundo, yo es verdad que te digo, es una pregunta que yo creo que yo tengo que respetar lo que haría. Yo no soy venezolano. Mira, hay una pregunta hipotética que una vez le hicieron a Henry Kissinger y le preguntaron qué hubiese pasado si Lee Harvey Hosswald hubiera matado a Crucho, en lugar de Kennedy. Lo que Kissinger contestó fue que lo único seguro es que el millonario Onassis nunca se hubiera casado con la esposa de Crucho. Ah, pero usted no me quiere contestar la pregunta. Usted no me la quiere contestar. Esas preguntas hipotéticas a mí me parece que no es lo mejor. No, si me preguntas a mí, si me preguntas a mí, yo como parte de una prohibición nacionalista tendría que estar en Venezuela y mirar aquel que se ponga de parte contra los intereses de la nación después de estudiar con cuidado su plataforma y saber todo... Se nos acaba el tiempo, Arturo. Arturo, se nos acaba el tiempo. Solamente me queda tiempo porque tengo que cumplir comerciales para que me responda. Tres opciones. O por Capriles o por Chávez o declinas contestar la pregunta. Solo tres opciones. Bueno, yo declino contestar la pregunta. Declinas contestar la pregunta. Muy bien. Gracias, Arturo, por compartir este fragmento de la tarde. Se mueve. Quiero decir mi opinión finalmente. Aún suponiendo que perdiera a Chávez, que no va a perder, va a ganar las elecciones. No va a haber ningún... Lo único que podría pasar en caso de que continuara algún tipo de relación entre Cuba y Venezuela va a ser un cambio de embajador entre Caracas y La Habana. Nada más. No va a determinar ningún cambio. La historia de Cuba demuestra que Cuba ha sido estoicamente una nación que ha resistido en pos de su soberanía con muchas limitaciones, muchas más escaseces que las que pudieran haber en el caso de una derrota de Chávez, que no va a suceder. Prepárense que no va a suceder. Gracias a López Levy. Voy a una pausa comercial y regreso en los últimos minutos en la tarde se mueve. Gracias a ti, Mundo. Saludos a la audiencia. Gracias a ti. Estamos de regreso en la tarde se mueve. Los últimos números, las últimas encuestas están dando que ya el presidente... Ayer la asocia Prex reportaba que el presidente Obama estaría sobre los 271 votos electorales. Hoy RealClearPolitics, el programa, el perdón, el portal, el sitio de análisis político más completo que yo veo en Estados Unidos, RealClearPolitics, está dándole 269, o sea, dos votos menos. Romney, que ayer estaba en 191 votos electorales, ha descendido a 181, o sea, ha bajado 10 votos electorales. Estamos hablando del colegio electoral, donde hace falta los 270 votos. Y finalmente, hay un artículo hoy, yo creo que lo único que sirve de leer son los artículos estos de investigación sobre David Rivera, que hace Manny García, Mar Caputo y Carl Heisen. Hay un artículo donde se citan varias fuentes que están hablando de la posibilidad de buscar un sustituto para David Rivera. O sea, ven que David Rivera no solo está en grandes aprietos para ganar la elección, sino que es una persona muy desprestigiada dentro del propio Partido Republicano, se empiezan a manejar nombres de personas que incluso pudieran, en caso de que David Rivera fuera reelecto, cosa que no creo, pero en caso de que fuera reelecto o antes, se baraja un nombre que hace días, hace meses, yo lo comenté aquí, el nombre del hijo del gobernador Jeff Bush, de Jeff Bush Jr., hijo del gobernador, muy popular, el gobernador, se maneja el nombre de Anitere Flores, senador estatal, se incluyen nombres como Marí Licancio, que es una abogada que desafió a David Rivera en las primarias republicanas en el 2010, se menciona Álex Díaz de la Portilla, que aspira a la Cámara de Representantes Estatal, incluso se menciona a Carlos Curbelo, que es miembro de la Junta Escolar de Miami Day, se mencionan todas estas posibles personas, porque hay quienes piensan ya, hay sectores importantes de influencia dentro del Partido Republicano que creen que David debe retirarse y no ir a la elección, y nombrar un candidato emergente y preparar un candidato para dentro de dos años en caso de que gane Joe García. Esto es lo que está pasando en la cuna del Partido Republicano. Realmente, las principales figuras que han estado apoyando a David en el pasado lo ven ya como la peste, como alguien impresentable, indeseable. Realmente, los principales analistas políticos del propio Partido Republicano en el sur de la Florida están viendo que David Rivera los abochorna, los pone, los desmerita. No les permiten, repito, no les permiten ir, por ejemplo, Connie Mack estuvo el pasado fin de semana en un evento aquí en la pequeña Habana a donde el único que se les prohibió que fuera fue a David Rivera. O sea, oficiales de alto rango como Iliana Rojo estuvo allí presente, el senador Marco Rubio dentro del Partido Republicano hicieron acto de presencia. A David Rivera nadie lo quiere cerca porque apesta políticamente y no se le permitió a David Rivera estar en el Versailles este fin de semana porque no le conviene a nadie, como tiene prohibido acercarse a la campaña de Mitt Romney, a ningún acto público, como mismo el partido le niega todo fondo de publicidad. de hecho, lo que están pidiendo, lo nuevo que está sucediendo es que le están pidiendo las más importantes encuestadoras, firmas muy serias, le están dando una pérdida total en el distrito que además cambió de configuración. Y lo que le están pidiendo a David Rivera es que renuncie antes de la elección, que renuncie y que tiene realmente el Partido Republicano que buscar por otro lugar un candidato que pueda bien enfrentarse a Joe García en esta misma elección, apenas cinco semanas antes o dentro de dos años. Realmente la cosa caliente sigo diciendo lo que he dicho siempre. David Rivera, sea del partido que sea, es un delincuente, debe estar preso y no debe estar representando a ningún sector público. Y yo creo que de eso se han dado cuenta sus principales colegas. Hasta Marco Rubio ya lo quiere a distancia. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañar. La tarde se mueve. Regreso mañana. Buenas tardes y buenas noches.